Hemos, Señor mío y Dios mío, quiero darte gracias al llegar la noche por todo lo que realizaste en mi vida hoy. Que tu sangre misericordiosa y preciosa recorra todo mi cuerpo y me ayude a sanarme interiormente. Llévate, Señor mío, todo aquello que no te pertenece, todo mal sentimiento, todo deseo de aparecer como el más importante. Que en todo seas tú mi Rey y mi Señor, que seas para mí lo más importante en mi vida. Que en esta noche sigas realizando la obra que has comenzado en mi vida. Que mi corazón esté siempre dispuesto para ti. Dame, amado Señor, la fuerza necesaria para despertar mañana alegre y decidido a seguir luchando por la construcción de un mundo mejor en el que reine solo el amor que tú tienes por todas las personas. Déjame, Señor, abrirte las puertas de mi vida y de mi corazón y ser tuyo de verdad desde hoy para siempre. Saca de mí todo aquello que no conviene, todo lo que me puede alejar de ti, todo lo que no me hace bien, lo que no me genera felicidad y paz. Echa fuera, Señor mío, todo lo que me tiene atado y me roba la paz y la serenidad. Que lleno de ti pueda disfrutar la vida y el proyecto de vida que tienes para mí, que pueda vivir siempre para ti. Ven, Dios mío, permite que mi cuerpo descanse, se sienta protegido por ti. Que tu mano pase por mi cuerpo, por mi mente, por mi corazón, por todo mi ser y sea renovado por ti. Derrámate, Señor, pasando por mi pecho, que este corazón sea sanado por ti. Que tu lluvia de tu Espíritu Santo me permita sentirme en tu presencia. Gracias, amado Señor, por tu compañía, por tu generosidad en mi vida. Amén. Amén.